¡Presenta! ¡Una lanza! ¡Fuerte! ¡Fres caídas y armas! ¡En el siglo XIX! A través de nuestros ríos de ganado de las costas de Oaxaca y Guerrero para llegar a Puebla principalmente y a Oaxaca y que al ritmo de violín, la carada y la secuela presentamos uno de nuestros orgullos y símbolos por blanco ¡Una lanza de los rubios! ¡Ajá! ¡Qué bueno es esto! ¡Presentamos a los integrantes! ¡Tenemos a Castoral, Rubio, Alvarado, Margarito, también llamado Chile Verde y en el sexo femenino a la mujer siempre presente y trabajadora ¡A María Alessia! ¡O la mamacita! ¡A la mamacita! ¡Estamos presentando el anteriormente un show de corriguera son los que nacen al vivir caminando al traer al ganado a través de todos los caminos ¡Trasmando a ti la historia de su caminar! ¡Trasmando a ti la historia de su caminar! ¡A la mamacita! ¡A la mamacita! ¡Estamos presentando a ustedes un prontón de tornillera con la presencia y mando en la cusada de Caporal a través de chifones. 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 ¿Qué pasa? Ah! con ustedes otro gusto uno con un gusto más fuerte que bailaran nuestros primeros bailadores el gallito junto con celebrar el amanecer al canto del gallo que es el celor de los carreros los carreros los carreros Seth Salen ¡Este paso está bueno, viejo! ¡Vivinaron de los viejos y de Don Pedro Martínez, caray! ¡Vivinaron de los viejos y de Don Pedro Martínez! ¡Vivinaron de los viejos y de Don Pedro Martínez! ¡Vivinaron de los viejos y de Don Pedro Martínez! ¡No faltamos! ¡No faltamos! ¡Aperar siempre! ¡Siempre con los madres! ¡Toma la vida! ¡Estoy ya para finalizar! ¡Un bailecito para la recuperación! ¡La Argentina con ustedes! Gracias por su presencia. Gracias por su presencia.